Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es domingo 23 de octubre, en una entrevista con el sitio Wyned, Yair Lapid dijo temer que el líder de la oposición política israelí, Benjamín Netanyahu, pueda llegar a desconocer los resultados de las elecciones en caso de que no salga victorioso tras el 1 de noviembre. En respuesta, el partido Likud de Netanyahu aseguró ser un símbolo y un ejemplo de democracia que respetará siempre la voluntad del votante, acusando a Lapid de estructurar una dictadura en su partido Yesh Atid y de querer conformar un gobierno con los partidos árabes Hadash y Tal, a los que señaló de ser simpatizantes del terrorismo. El gabinete de gobierno de Israel confirmó al general Ertz y Alevi como el nuevo jefe del ejército, Alevi asumirá formalmente el cargo el próximo 17 de enero de 2023, en sustitución del general Aviv Kohavi, que culminará su periodo oficial en el puesto. En su reunión semanal de gabinete y abordando la confirmación de Alevi, Lapid aseguró que la lucha de Israel contra sus enemigos nunca termina y que el país no relajará su vigilancia frente a los retos que se le presentan, como la actual actividad terrorista en Judea y Samaria o las ambiciones nucleares de Irán. La Corte Suprema de Justicia de Israel rechazó los cuatro recursos presentados por organismos y un diputado de derecha en contra del acuerdo marítimo fronterizo con Líbano, dando con ello su visto bueno y allanando el camino para que el gabinete de gobierno dé su aprobación final al acuerdo esta semana. Durante la madrugada de este domingo tiempo local, Tamer Kilani, una figura de alto rango del recientemente fundado grupo terrorista palestino Guarida de Leones, murió en una explosión en Nablus, en el norte de Judea y Samaria. El grupo terrorista acusó directamente a Israel de haber plantado el explosivo en una motocicleta usada por Kilani y prometió una dolorosa respuesta en contra de Jerusalén. Durante una conferencia organizada por el Canal 14, Netanyahu no descartó que el diputado ultraderechista Itamar Ben-Gebir pueda llegar a ser nombrado ministro de gobierno en caso de que el bloque que dirige salga triunfante en las elecciones del 1 de noviembre. El Comité de Finanzas de la CNESET dio a conocer que las elecciones del 1 de noviembre tendrán un presupuesto de alrededor de 151 millones de dólares, con un costo de alrededor de 22 dólares por cada potencial votante. El diputado David Amsalen del Likud hizo un controvertido llamado a encarcelar a aquellas figuras gubernamentales que estuvieron involucradas en llevar a Benjamín Netanyahu a un juicio por presunta corrupción, incluyendo al exfiscal general Abihai Mandelblit y al exfiscal estatal Shai Nitzan. El primer ministro de Albania, Eddie Rama, llegó a Israel para una visita oficial de tres días. Rama tuvo una reunión con Lapid, con quien acordó una cooperación en materia de ciberseguridad en respuesta al ciberataque iraní que el país balcánico sufrió recientemente y por el que cortó sus lazos con Teherán. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.